¿Qué tal? Voy al grano. Primero, identifica la versión correspondiente a tu sistema operativo en esta tabla. Luego, haz clic en alguno de los links puestos al inicio de la descripción de este vídeo y bájate el archivo de la versión que corresponda. A continuación, cuento qué hacer si quieres poder abrir archivos SWF sin navegador. Una vez bajado, abre el archivo zip. Dentro, entra en la carpeta con el número de versión que no ponga debug al final. Si hay versiones en 32 y 64 bit, la que corresponde a tu sistema operativo. Si hay varias versiones, abre la superior o la correspondiente a tu sistema operativo si no le corresponde la última de Glass. Solo necesitas uno de estos archivos. Si usas Windows, busca uno que acaba en WinSA al final. En este caso, aquí. Si usas Mac, uno que acabe en MacSA, este de aquí. Si usas Linux de 64 bit, Linux SA x86-64. Y si usas Linux de 32 bit, el que acaba en Linux, SA y 386. O sea, digo acaba, pero bueno, ves que hay extensiones y a veces aparece 32 y 64 bit. En fin, la cosa es que tiene que contener esto al final o casi al final. El SA, que significa Standalone. Abre el archivo de cuestión solo. Si te preguntas si hay que extraer, tú dile que solo quieres extraer ese archivo. Si te sale otra ventana, pues sigues abriendo hasta que te sale el archivo en cuestión. En este caso, usando Windows, le tengo que dar a este. Le digo ejecutar, porque no hay que extraer todos. Y bueno, se me ha abierto la otra pantalla que tengo dos, pero tiene que salirte esto. Una ventana con el fondo blanco que pone Adobe Flash Player y la versión que te has bajado. Ahora que has encontrado el archivo que necesitas de la ventana de Flash Player, cierra dicha ventana, extraelo y déjalo en cualquier lugar que recuerdes y no moleste. Si no se te ocurre dónde, te doy un ejemplo fácil. Créate la carpeta Documentos o Mis Documentos, una que se llame Flash Player Standalone. Llegados aquí, ya puedes abrir los archivos SWF o bien arrastrándolos sobre él. Vale, se me abrió la otra ventana, pero aquí está. O bien abriendo el programa primero. Por cierto, le puedes quitar esto para que no te salga nunca más esta ventana. Archivo, abrir. Y lo de siempre, aquí examinar y buscar el archivo en cuestión. Pero si quieres poder abrir los archivos SWF directamente, haciendo doble clic sobre ellos, como cuando abres un MP3, un PDF, etc. Deberás asociar este tipo de archivo con el programa que te has bajado en tu sistema operativo. ¿Cómo? Pues te lo comento. En Windows basta con intentar abrir un archivo, decirle que quieres seleccionar el programa de una lista, examinar, ir al sitio donde te lo has bajado. Bueno, aquí ponle alguna inscripción para que se vea el tipo de archivo que es. Las SWF, por ejemplo. Esto marcado para que siempre se, por defecto, utilice este programa para abrir. Y listos. Me la acabo de abrir. En Mac el procedimiento es el mismo en esencia, si no me equivoco. Y en Linux, depende de la distro que tengas, se puede hacer igual que en Windows o tienes que hacerlo de alguna otra forma. ¡Y este! Hasta la vista y gracias por visualizar.